Bienvenidos a este programa especial de Hablemos de Salud, especial porque estamos a horas nada más de celebrar la Navidad, una fecha muy esperada para la mayoría de nosotros donde la consigna siempre es recibirla con mucha alegría y amor junto a nuestros seres queridos. Y como es un día especial, hemos preparado en conjunto con nuestros asesores médicos un programa diferente donde nuestro objetivo es estar aún más cerca de ustedes, pero con un mensaje para que puedan celebrar esta Nochebuena y Navidad con mucha alegría, felicidad, pero también sin inconvenientes y en salud. Comenzamos con nuestro asesor, el doctor Luis Ubillos, vicepresidente del Instituto Nacional del Cáncer, quien es quien ingresa hoy en primer lugar a sus hogares. En este día tan particular y tan especial, estamos en vísperas de Navidad, no vamos a hablar, como asesor de Hablemos de Salud, de ninguna patología en particular. Hoy queremos estar cerca de ustedes para hacerles llegar algunos mensajes. En primer lugar, sabemos que es un día muy especial para aquellos pacientes que están cursando alguna enfermedad oncológica, así como lo es para sus familias. Queremos llegar con un mensaje de esperanza y con un mensaje de contención para que tengan una muy feliz Navidad con sus seres queridos, sabiendo que es un momento muy importante para festejar y estar en familia. Sabemos que la medicina, como lo hemos dicho muchas veces durante el programa, tiene muchos avances y que está avanzando día a día. Día a día tenemos opciones nuevas de tratamiento, opciones nuevas de diagnóstico y nuevas oportunidades tecnológicas para tratar la enfermedad. Por eso, como lo hemos hablado también durante todo este año, la enfermedad está tendiendo a lo que es la cronificación. Es bajo este concepto que queremos llegar con este mensaje de esperanza. También queremos saludar a todos los que forman parte del equipo de salud, a los médicos, a los oncólogos, a todas esas personas que están en el cuidado de los pacientes y, por supuesto, al personal de enfermería que está constantemente en el cuidado de nuestros pacientes, brindándoles apoyo, brindándoles el tratamiento y dándoles soporte cada vez que ustedes lo necesitan. Es por eso que también les queremos decir que Hablemos de Salud va a continuar de forma ininterrumpida durante todo el año como lo ha hecho tradicionalmente. Así que les dejamos un fuerte abrazo, un mensaje de esperanza y que pasen muy bien con sus familias y seres queridos.